Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Batista, soy analista de sistemas de computación y en esta oportunidad nos encontraremos para trabajar juntos en la Masterclass de Git. Nos acompañará Yamil Alvarado, quien ahora se presenta. Hola, mi nombre es Mónica Yamil Alvarado, soy analista universitaria en sistemas. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta nueva Masterclass. Sean bienvenidos. En esta clase del módulo 1 de Introducción a Desarrollo Web y Aplicaciones, vamos a ver GitHub, la instalación, los comandos básicos y la creación del primer proyecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es instalar Git dentro de nuestra computadora. Para ello lo que tenemos que hacer es ingresar a la página oficial de Git. Y como podemos ver, aquí nos ofrece diferente documentación para interiorizarnos en el tema, como por ejemplo este libro. En este momento lo que nos interesa es descargar un archivo .exe para poder instalar justamente Git en nuestra PC. Vamos a esperar un momento a que se descargue. Una vez que terminó de descargarse el archivo, hacemos clic en el mismo para poder ejecutar. Les damos los permisos necesarios desde el sistema operativo para realizar las modificaciones. En este caso nos muestra la licencia de Git. Nosotros vamos a presionar Siguiente. ¿Dónde lo va a descargar? Aquí es necesario tener presente que tiene que estar seleccionado Git Bash. Siguiente. En este caso también es necesario saber que vamos a utilizar la consola de BIN. Así que esté seleccionado BIN. Siguiente. Siguiente. Para este caso vamos a seleccionar que use Git y opciones de herramientas de Unix. Siguiente. Dejamos preseleccionadas las librerías. Igual. Siguiente. Siguiente. Vamos a hacer en este caso lo que está seleccionado por default. Siguiente. También siguiente. Siguiente. Y por último instalar. Una vez que termine de instalarse vamos a ver cuando abra el Git que es una consola muy parecida a la que utilizamos con el Windows. Siguiente. 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 Le pedimos que abra la consola de Git y ponemos finalizar. Aquí está la consola que, como les comentaba, es muy parecida a la consola que utilizamos de Windows. Lo que podemos hacer los primeros comandos. Lo que podemos hacer los primeros comandos es listar lo que puede llegar a tener incluido el directorio en el cual estamos posicionados. E incluso para saber cuál es el directorio en el cual estamos posicionados, podemos escribir PWD y nos dice que estamos en este directorio. ¿Para qué usaríamos Git? El uso de un sistema de control de menciones tiene tres ventajas principales. El historial de cambios, que gracias a él se puede saber el autor, la fecha y las notas que nos haya dejado escritas de los cambios realizados. Y permite volver a versiones anteriores para ayudar a analizar causas raíces de errores, lo que es crucial cuando hay que solucionar problemas de versiones anteriores. La creación y fusión de ramas, al tener integrantes del equipo trabajando al mismo tiempo, cada uno en una tarea diferente, puede beneficiarse de tener flujos de trabajo independientes. Entonces, después, podemos fusionar esos flujos de trabajo o ramas a una principal. Los sistemas de control de versiones tienen mecanismos que identifican que los cambios entre ramas no entran en conflicto para asegurar funcionalidad e integración. Y por último, la trazabilidad de los cambios, que se hacen en el software y que conectan el sistema de control de versiones y seguimiento de errores, lo que ayuda con el análisis de la causa, de la raíz de los problemas y con la recopilación de información. Los sistemas de control de versiones distribuidos permiten, en cambio, continuar el trabajo, aun cuando el repositorio de referencia no está disponible. En estos sistemas, los clientes no solo descargan la última copia del código, sino que se replica el repositorio completamente con los cambios históricos que se denominan versiones. Así, si un servidor deja de funcionar y estos sistemas estaban colaborando a través de él, cualquiera de los repositorios disponibles en los clientes puede ser copiado al servidor con el fin de restaurarlo. Podemos decir entonces que Git es un proyecto de código abierto con un activo mantenimiento que fue desarrollado originalmente por Linux Torvalds. Es un sistema de control de versiones distribuido, funciona bajo plataforma Windows, Mac, Linux y cualquier otra, y está integrado en una amplia variedad de entornos de desarrollo. Git tiene tres características fundamentales. Rendimiento, seguridad y flexibilidad. Cuando hablamos de rendimiento, nos referimos a algoritmos implementados en Git que aprovechan el profundo conocimiento sobre los atributos comunes de los auténticos árboles de archivos de código fuente, cómo suelen modificarse con el paso del tiempo y cuáles son los patrones de acceso. El formato de objeto de los archivos del repositorio de Git emplea una combinación de codificación delta que almacena las diferencias de contenido y compresión y guarda explícitamente el contenido de los directorios y los objetos de metadatos de las versiones. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a la principal prioridad que es conservar la integridad del código fuente gestionado. El contenido de los archivos y las verdaderas relaciones entre estos y los directorios, las versiones, las etiquetas y las confirmaciones, todos están protegidos con un algoritmo de hash criptográficamente seguro llamado SHA-1, SHA-1. De este modo, se salvaguarda el código y el historial de cambios frente a las modificaciones accidentales o maliciosas. Y se garantiza así que el historial sea totalmente trazable. Por último, la característica de flexibilidad. Es flexibilidad en varios aspectos. En la capacidad para varios tipos de flujo de trabajo de desarrollo no lineal, en su eficiencia en proyectos tanto grandes como pequeños, y en su compatibilidad con numerosos sistemas y protocolos. Se ha ideado para posibilitar la ramificación y el etiquetado como procesos de primera importancia y las operaciones que afectan a las ramas y las etiquetas también se almacenan en el historial de cambios. Podemos afirmar entonces que las ramas es una función disponible en la mayoría de los sistemas de control de versiones modernos. La creación de ramas en otros sistemas de control de versiones puede llevar mucho tiempo como ocupar mucho espacio de almacenamiento. En Git, las ramas son parte del proceso de desarrollo diario. Las ramas de Git son un puntero eficaz para las instantáneas de los cambios. Cuando se quiere añadir una nueva función o solucionar un error, independientemente del tamaño, se genera una nueva rama para alojar esos cambios. Esto hace que resulte más complicado que el código inestable se funcione con el código base principal y da la oportunidad de limpiar el historial futuro antes de fusionarlo con la rama principal. Con Git, la gestión de ramas se hace a través del comando Git Branch. La gestión de ramas es una función que está disponible en la mayoría de los sistemas de control de versiones modernos. La creación de ramas en otros sistemas de control de versiones puede llevar mucho tiempo como ocupar mucho espacio de almacenamiento. En Git, las ramas son parte del proceso de desarrollo diario. Las ramas de Git son un puntero eficaz para las instantáneas de los cambios. Cuando se quiere añadir una nueva función o solucionar un error, independientemente del tamaño, se genera una nueva rama para alojar esos cambios. Eso hace que resulte más complicado que el código inestable se funcione con el código base principal y da la oportunidad de limpiar el historial futuro antes de fusionarlo con la rama principal. Con Git, la gestión de ramas se hace a través del comando Git Branch. En vez de una única rama master, este flujo de trabajo que estamos observando, utiliza dos ramas para registrar el historial del proyecto. La rama master almacena el historial de publicación oficial y la rama develop sirve como rama de integración para las funciones. Asimismo, conviene etiquetar todas las confirmaciones de la rama master como un número de versión. Esta rama contendrá el historial completo del proyecto, mientras que la master contendrá una versión abrebreada. A continuación, otros desarrolladores deberían clonar el repositorio central y crear una rama de seguimiento para develop. A la hora de utilizar la biblioteca de extensiones de GitFlow, ejecutar GitFlow init en un repositorio existente creará la rama develop. La rama representa una línea independiente de desarrollo. Las ramas sirven como una abstracción de los procesos de cambio, preparación y confirmación. Pueden concebirse como una forma de solicitar un nuevo directorio de trabajo, un nuevo entorno de ensayo o un nuevo historial de proyecto. Las nuevas confirmaciones se registran en el historial de la rama actual, lo que crea una bifurcación en el historial del proyecto. El comando GitBranch permite crear, enumerar, cambiar el nombre y eliminar ramas. No permite cambiar entre ramas o volver a unir un historial bifurcado. Por este motivo, GitBranch está estrechamente relacionado con los comandos GitCheckout y GitMerge. Cuando develop haya adquirido suficientes funciones para una publicación o se acerque una fecha de publicación predeterminada, se debe bifurcar una rama release a partir de una develop. Al crear esta rama, se inicia el siguiente ciclo de publicación, por lo que no pueden añadirse nuevas funciones una vez pasado este punto. En esta rama, solo deben producirse las soluciones de errores, la generación de documentación y otras tareas orientadas a la publicación. Cuando está lista para el lanzamiento, la rama release se funciona en la master y se etiqueta con un número de versión. Además, se debería volver a fusionar en develop, que podría haber progresado desde que se iniciara la publicación. Utilizar una rama específica para preparar publicaciones hace posible que un equipo perfeccione la publicación actual, mientras otro equipo sigue trabajando en las funciones para la siguiente publicación. Asimismo, crea fases de desarrollo bien definidas. Por ejemplo, es fácil decir, esta semana nos estamos preparando para la versión 4.0 y verlo escrito en la estructura del repositorio. Las ramas de mantenimiento o de corrección, denominadas hotfix, sirven para reparar rápidamente las publicaciones de producción. Las ramas hotfix son muy similares a las ramas release y feature, salvo por el hecho de que se basan en la master y no en la develop. Esta es la única rama que debería bifurcarse directamente a partir de la master. Cuando se haya terminado de aplicar la corrección, debería fusionarse en la master y la develop, o la rama release actual, y la master debería etiquetarse con un número de versión actualizado. Bien, ahora vamos a crear el proyecto. Para ello vamos a crear una carpeta dentro de nuestro escritorio, a la cual vamos a llamar Prueba en esta ocasión. Esta carpeta la vamos a abrir con cualquier editor de código. En mi caso voy a utilizar el Visual Studio Code, busco la carpeta y le abro con el editor de código. Dentro de esta carpeta del proyecto vamos a crear un archivo HTML, en este caso lo vamos a llamar Prueba 1, entonces le voy a llamar Prueba 1.html. Ahora, para poder inicializar un repositorio nuevo de este proyecto, podemos ingresar a la carpeta de diferentes formas, utilizando las consolas que nos provee el Windows, y una vez dentro de este directorio, ejecutar el comando git init, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es ingresar directamente con el git bash al directorio del proyecto. Para ello nos posicionamos sobre la carpeta, hacemos clic derecho y seleccionamos git bash. Se nos vuelve a abrir la consola, que ya estuvimos viendo en un ejemplo anterior de la instalación. Y también podemos ejecutar el comando ls para saber qué archivos tiene la carpeta. Como estamos viendo, tiene solamente el archivo prueba1.html. Queremos saber en qué directorio estamos posicionados, presionamos pwd, y nos dice que estamos justamente en prueba. Vamos a inicializar el proyecto, escribiendo el comando git init, y lo que hace el comando git init, crea un nuevo repositorio de git, este es utilizado para convertir un proyecto que ya exista o bien que no tenga un versionado de git, y hacerlo justamente un repositorio de git. Como estamos viendo, aquí nos está informando que se ha inicializado el repositorio de git con respecto a este directorio. Ahora lo que vamos a hacer es vincular este nuevo repositorio que acabamos de crear a una cuenta y al nombre de un desarrollador para cuando hagamos los commits aparezcan justamente estos datos que son necesarios. Para hacer eso, escribimos los comandos git config-global user.gmail y entre comillas escribimos el mail que pertenezca al desarrollador que está por realizar los cambios. Bien, y ahora de la misma manera con este comando lo que vamos a hacer es escribir un nombre del desarrollador. Bien, entonces escribimos git config-global user.name y entre comillas escribimos el nombre del desarrollador. Bien, ahí ya tenemos relacionado entonces este repositorio con este mail y este nombre del desarrollador. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en qué estado están los proyectos dentro de este directorio. Para ello escribimos git status y nos muestra que tenemos un proyecto que aún no ha sido seguido, no ha sido comiteado y tenemos que no se ha hecho ningún commit dentro de esta rama. Para ello nos dice que el comando que tenemos que utilizar es el git addd. Escribimos git addd y el nombre del proyecto. En este caso es prueba1.html. Con el comando git addd lo que hacemos es agregar este archivo, como en el ejemplo se muestra prueba1, a nuestro repositorio local, que es el que acabamos de crear. Ahora nos fijamos en qué estado están los archivos. Y como podemos ver, se han agregado este archivo, pero aún no ha sido comiteado, pero lo interesante es que cambia de color, que es una ayuda visual. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer punto de partida a través del comando git commit, que lo que hace es generar un snapshot del proyecto que sirve luego para el historial. Entonces escribimos git commit y aquí nos abre una nueva consola, que es la consola del bin, donde nosotros vamos a ingresar un mensaje, que ese mensaje va a ser cargado junto con algunos datos de este commit. Para escribir el mensaje presionamos la tecla i y escribimos un mensaje cualquiera, como en este caso voy a hacer primer commit. Presiono la tecla escape y ahora voy a apretar otro comando que sería como para volver a la consola del git, que es dos puntos wq. Y ahí vuelvo a la consola del git y me está informando de los cambios que se realizaron. Ahora con el comando git log puedo ver los cambios que realmente fueron relacionados con este commit. Estamos viendo que nos está dando un número de commit que es para identificar justamente este commit. Estamos viendo incluso que nos da el autor y el mail del autor y nos da los minutos, horas, el día y el mes que se realizó el commit. Como estamos viendo también este es el mensaje que yo escribí dentro de la consola del bin. Ahora lo que vamos a hacer es crear un repositorio remoto para poder compartir nuestro código con todos los integrantes del equipo sin importar dónde estén ubicados estas personas. Para ello vamos a registrarnos dentro de la página del github. Una vez que nos registramos ingresamos nuestras credenciales para poder ingresar a nuestro repositorio remoto. Una vez que ingresé a mi cuenta me voy a los repositorios y dentro de ellos voy a crear un nuevo repositorio. En este caso yo ya tenía algunos de prueba, pero ahora voy a crear uno nuevo. Crear uno nuevo. Puedo escribir el nombre que yo desee. En este caso le vamos a escribir prueba. Me dice que no puede ser prueba porque ya había o ya tengo un repositorio con ese nombre. Prueba 1, me lo va a aceptar. Puedo escribir una breve descripción para qué es este repositorio. En este caso yo lo que voy a hacer es un repositorio público. Pero también puedo tener la opción de hacer un repositorio privado. En este caso el repositorio privado es pago. No vamos a agregar ninguno de estos archivos porque los vamos a crear manualmente. Creamos el repositorio. Bien, aquí tenemos nuestro primer repositorio. Lo que tenemos que hacer es el proyecto que nosotros estuvimos creando con anterioridad. Lo vamos a traer para este repositorio remoto y así compartirlo. Estos comandos que está mostrando la página ya hemos estado utilizando. Por ejemplo, el git init. Hemos hecho commit. Vamos a crear ramas más adelante. Y este es el comando que más nos interesa en estos momentos. Vamos a copiarlo. Nos vamos a la consola que hemos estado trabajando con anterioridad. Y pegamos el código que acabamos de copiar. Presionamos enter. Y ahí está relacionando este proyecto a un repositorio remoto. Pero todavía no se cargaron los cambios en ese repositorio. Para ello tenemos que escribir esto. Podemos copiarlo o podemos escribir. Pero yo lo voy a escribir porque en la última palabra realizo unas modificaciones. Bien. Escribimos git push menos u origin master. Y ahí me está cargando los archivos. Ya los termino de cargar. Si yo me voy al repositorio remoto puedo ver que se realizaron estas modificaciones. Como estamos viendo aquí tengo a prueba1.html que es el proyecto que ya estuve trabajando dentro de mi editor de código. Lo que vamos a hacer entonces para empezar a trabajar desde el github es crearnos una rama. Hacemos clic en master. Y aquí vamos a escribir el nombre de las ramas que deseamos crear. En este caso se va a llamar develop. Create branch. Esta rama es una copia exacta de lo que tiene master. Si yo hago clic aquí me puedo de nuevo volver a la rama master y vemos que tiene este archivo. HTML1. En este caso me voy a la rama develop donde voy a realizar cambios. Por ejemplo en este archivo HTML voy a ingresar alguna modificación que pueda hacer. En este caso lo que vamos a hacer es agregarle un h1. Mi primer archivo. Hemos realizado esa modificación. Yo me voy un poco para abajo de la pantalla y puedo ver que dice guardar el commit. Como estamos viendo se hizo esta modificación en el archivo que hemos subido desde nuestro repositorio local. Si yo me vuelvo para el código puedo ver que ya me está diciendo que se realizaron algunos cambios dentro de los archivos. Puedo hacer un pull request para agregar los nuevos cambios al repositorio master. Aquí puedo agregar una breve descripción de lo que necesito. Voy a hacer un merge. Voy a hacer un merge. Voy a hacer un merge de las ramas. Por eso presiono aquí. Voy a hacer un merge. 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 Y ahí se realizó la unión de los cambios. Vuelvo para el código y me voy a la llama master. Me voy a hacer un merge. Me voy a hacer un mouse. Y veo que tiene el archivo html. Como estamos viendo se agregó esa modificación. vamos a suponer que ya soy un nuevo desarrollador vamos para ello voy a cerrar todo esto y tengo y voy a eliminar el proyecto porque lo voy a clonar ahora eliminé el proyecto o sea ya no tengo ningún proyecto voy a arrancar desde cero como si fuese que yo soy otro desarrollador que me encuentro en otro punto diferente a quien creó el proyecto y lo subió al repositorio remoto bien me vengo para el vieja donde me han compartido la dirección para yo poder trabajar con el mismo repositorio voy a estar en la rama master yo no necesito realizar los cambios de la rama master ni realizar la clonación de la rama master entonces me voy a la rama de desarrollo y voy a realizar la clonación de esta rama para ello hago clic en como y voy a copiar esta dirección para este descargarlo a mi repositorio local entonces voy a hacer buscaré nuevamente la consola voy a ingresar a la carpeta que he creado en el escritorio para realizar esto y voy a fijar en qué directorio estoy y efectivamente es donde voy a descargar todos los archivos que tengo en mi repositorio remoto para eso voy a escribir el comando git cloné y pegar todo el vínculo que acabo de copiar enter y se realizaron las descargas si yo me voy a la carpeta esta puedo ver que aquí tengo a la carpeta prueba 1 y el archivo html que yo tenía cargado en mi repositorio remoto si yo necesito trabajar como desarrollador en mi repositorio local también puedo trabajar de la misma forma forma que estaba trabajando en el repositorio remoto a través de orange y para saber que haya más tengo que voy a ingresar el comando git branch si me está mostrando que ya me tengo dentro de mi repositorio local y ahora voy a crear una rama nueva con grande de veloz en este caso voy a aquí se creó la rama lo cual no quiere decir que yo ya estoy trabajando en esa llama para ello voy a escribir 10 y ahí me está mostrando las ramas que yo tengo pero como estamos viendo todavía estoy trabajando sobre esta master entonces me voy a dirigir hacia la otra rama para poder empezar a trabajar y realizar cambios en esa rama para ello voy a escribir git y el nombre de la rama la cual yo quiero empezar a trabajar de de lo ahí me está informando que yo ya me desplazé a esa rama para empezar a trabajar lo voy a verificar con git branch y estamos viendo que estoy ahora trabajando sobre la rama de veloz voy a realizar algunos cambios dentro del archivo que acabo de descargar voy a utilizar este editor de código si bien uno puede utilizar el que desee voy a ingresar al archivo de prueba uno html y le voy a realizar algunos cambios que yo desee voy a guardar estos cambios del mismo modo que hemos estado trabajando me voy a hablar y y y y y y puedo ver que se han realizado modificaciones dentro del archivo prueba uno html para ello vamos a agregarlo al repositorio local get add y y si yo deseo agregar todos los archivos al mismo tiempo puedo ingresar get add punto y ahí se ingresaron vamos a ver el estado y status y estamos viendo que fue agregado vamos a realizar ahora un hit com y de los cambios que acabamos de realizar como ya estuvimos viendo en otra ocasión si yo deseo puedo escribir el mensaje como vimos cuando ejecutamos la consola del bin de esta otra manera también y escribimos entre comillas el mensaje que deseamos que se vincule a este comento mi segundo cometa local ahora me fijo en qué estado está me dice que no tengo archivos que han sido modificados lo me estoy fijando en todos los cambios que han sido realizados el último que yo modifique fue este este fue el último comit que se realizó tiene un código y tiene un autor un día una hora ahora lo que necesito es hacer una unión de lo que acabo de hacer en la rama de desarrollo a la rama master como podemos ver estoy posicionado en la sala de desarrollo con git branch voy a ver y efectivamente estoy trabajando en esa rama ahora lo que voy a hacer es voy a moverme moverme hacia la rama master con check out y el nombre de la rama a la cual yo quiero empezar a trabajar a mí me dice que estoy en la rama master como estamos viendo aquí en este caso y ahora voy a hacer una unión de los cambios que se hicieron en la rama de desarrollo a la rama master y y ahí estamos viendo que todos los cambios que se realizaron desde la rama de desarrollo fueron unidos a los lo que vamos a hacer ahora todas estas modificaciones los vamos a subir al guilco primero nos vamos a mover de la llama donde estamos trabajando con gith con GIF Checkout y el nombre de la rama a la que deseamos ingresar bien, ahora estamos en la rama master bien, podemos subir estos cambios hacia la rama de desarrollo o hacia la rama master, en este caso lo voy a hacer hacia la rama master del repositorio remoto con GIF Push como teníamos también anteriormente el pool que descarga los archivos del repositorio remoto el Push sube los archivos al repositorio remoto GIF Push menos U origin master y ahí realizó los cambios en el repositorio remoto para ello lo vamos a ver vamos a actualizar el repositorio vamos a la rama master y podemos ver que aquí están los cambios que acabamos de realizar localmente y así es como podemos trabajar colaborativamente y así terminamos este encuentro muchas gracias por su compañía hasta la próxima ha sido un gusto compartir con ustedes esta masterclass esperamos que le haya sido de utilidad nos vemos en otra oportunidad hasta la próxima un saludo un saludo hasta la próxima Gracias.